Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa. Estamos conmemorando por estos días el 50 aniversario de la crisis de octubre, de la crisis de los misiles o de la crisis del Caribe, como también se le conoce. Así que vamos a comentar un poquito sobre este tema. Lázaro. Sí, bueno, se conmemora 50 años de un hecho histórico que puso al mundo al borde de una catástrofe nuclear. Y el epicentro o el centro de ese hecho es Cuba, la República de Cuba, que en el año 1962, mes de octubre, pues se vio en una de esas situaciones realmente dramática o dramática para el mundo, por cuanto las potencias entonces Estados Unidos y la Unión Soviética, pues estaban en una, como decía el entonces secretario de defensa de los Estados Unidos, Robert McNamara, estaba a un segundo en el precipicio de una catástrofe nuclear. El motivo de esto, lo que provocó esta crisis, pues fue el acuerdo militar adoptado por el gobierno de la República de Cuba y la dirección de la entonces Unión Soviética. Es decir, acuerdo entre Estados soberanos, libres y soberanos, un acuerdo militar que tiene como antecedente la agresiva política de Estados Unidos contra Cuba. O sea, no se, y eso no aparece en ningún periódico. A mí me llama la atención que a la hora de abordar este asunto, no se hace un análisis, un riguroso análisis histórico y se habla prácticamente como que, bueno, se le echa la culpa incluso a Cuba de la crisis por la instalación de cohetes nucleares de alcance medio en territorio cubano. Ese fue el acuerdo, pero hay que decir que previamente Cuba ha sido, fue objeto de agresiones constantes de Estados Unidos. Si hacemos aquí un resumen, pues bueno, en ese periodo de 1959 hasta, digamos, 1963, pues 400 atentados, 400 actos terroristas contra Cuba, la invasión de Playa Girón, la derrotada invasión de Playa Girón, organizada, financiada, preparada por el imperialismo norteamericano. Bueno, el suministro a las bandas terroristas que infectaron de bandas terroristas el territorio de Cuba, hasta que fueron derrotadas, eso duró, o sea, los ataques, los atentados terroristas, instalaciones portuarias, centros industriales, etcétera, etcétera, círculos infantiles. Es decir, que ese era el escenario. Y Cuba, y lo dijo el compañero Fidel, entonces primer ministro del gobierno revolucionario, que Cuba no tenía intención, si dependiera de Cuba su defensa, realmente estos cohetes los hubiesen instalado. Sencillamente porque Cuba, y siempre ha sido su máxima, su política, cuidaba sobre todo el ejemplo hacia otros países de América Latina. O sea, la instalación de esos cohetes, pues lógicamente de alguna manera dañaban el prestigio y el ejemplo de Cuba como país caribeño, país latinoamericano de ese mundo, hacia otros países. Porque, como dijo Fidel, se podía entender o podía pensarse que Cuba se convertía en una base militar de la Unión Soviética. Y realmente eso era una decisión muy difícil, pero también había que tener en cuenta que si Cuba era un país que estaba siendo atacada en los primeros momentos por el imperialismo norteamericano, y ha sido la Unión Soviética que le prestó la ayuda solidaria, porque cuando se cortó, perdón, cuando se cortó por Estados Unidos el suministro de combustible, cuando empezaron a implementarse las primeras medidas de bloqueo económico, pues la Unión Soviética vino en acto solidario hacia Cuba y le suministró el petróleo, le compró el azúcar. Hay que tener en cuenta que la primera medida que tomó el imperialismo norteamericano fue la supresión de la cuota azucarera. Entonces, la dirección de la Revolución Cubana, con buen criterio, pues en un acto de solidaridad también con la Unión Soviética y el campo socialista, pues aceptó la instalación de esos misiles nucleares de alcance medio para también, era una posición de la Unión Soviética, y eso lo explicaron recientemente un profesional de este tema, cuando dice que la Unión Soviética pretendía, con la instalación de estos dos misiles, desde luego un acuerdo, fue un acuerdo entre ambos estados, pero pretendía lograr una paridad nuclear con Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que en ese momento Estados Unidos estaba rodeando a la Unión Soviética también con proyectiles nucleares de alcance medio, y ellos los famosos cohetes de Turquía, que estaban a 150 kilómetros de la Unión Soviética. Entonces, pero aún así, y aún así eso lo explicó muy bien un militar que ha escrito un libro sobre ellos, un teniente coronel, que la Unión Soviética, aún con los proyectiles de alcance medio instalados en Cuba, estaba muy por detrás de Estados Unidos en cuanto a potencial nuclear militar. Entonces, sencillamente, Estados Unidos, con esos aviones espías de entonces, los Udo, que es otra cuestión, violando el espacio aéreo cubano sistemáticamente, esos aviones espías, los primeros años de la Rusia, los primeros 20 años eran tremendos, volaban, pero impunemente el espacio aéreo cubano, pues detectó la instalación de estos cohetes, y ahí fue donde se derribó un avión espía de estos, que había captado, bueno, toda la instalación. ¿Qué vino después? Bueno, un bloqueo naval a Cuba, y se tensó, se tensó, pero extraordinariamente, la situación militar, y realmente de milagro, como dicen los protagonistas de este hecho, de milagro, milagrosamente, se pudo evitar una catástrofe nuclear que hubiese, bueno, ya podemos imaginar lo que hubiese supuesto después de la, no la tercera guerra mundial, sino la tercera y final, guerra nuclear, final, porque todos esos cohetes iban a provocar una respuesta de un lado y otro, y respuesta de un lado y otro, hasta que desaparece la vida humana, posiblemente, en ese tiempo, ya con el potencial nuclear que existía. Sí, bueno, creo que Lázaro ha sido bastante exhaustivo, y bueno, lo que he dicho, ¿no? Y es que es un tema que tampoco tiene así aristas escondidas, que prácticamente todo lo que ha habido, por la importancia que tiene, pues se ha hablado, se ha debatido, y se conoce. Un hecho importante, importante, porque desde luego la vida de la humanidad estuvo en juego. Y una de las cosas que llama la atención cuando uno se pone a analizar estos temas es precisamente algo que también dijo Lázaro, y es la situación que había en Cuba en esos años de revolución, en el año 59, año 60, 61, 62. Que tal parece, o sea, visto desde aquí, quizás alguien pueda pensar que la contrarrevolución aceptó a la revolución cubana con toda tranquilidad, y realmente no fue así. O sea, estamos hablando de 400 atentados en apenas cuatro años, estamos diciendo que casi cada cuatro días había un sabotaje en Cuba, casi cada cuatro días había un atentado, y hubo grandes sabotajes, como la voladura, por ejemplo, el vapor del barco, la cubre, por ejemplo, la quema del encanto, que era la tienda más importante de La Habana. O sea, hubo sabotajes que realmente fueron importantes, y que hubo una pérdida de vidas humanas muy importante. Y bueno, ya, qué decir de la invasión por Bahía de Cochinos. Y bueno, todos estos hechos, pues, bueno, llevan a la crisis de los misiles que, bueno, que Lázaro ha hablado. Sí, porque, disculpa, es que a todas estas, a todas estas, también hubo, y que yo lo expresé en una entrevista reciente que nos hicieron, una gran indignación por parte de la dirección de la revolución cubana y del pueblo cubano, por cuanto la Unión Soviética, la dirección de la Unión Soviética entonces, hizo un arreglo de última hora ahí precipitada para sobre la situación con Estados Unidos. Los presidentes eran entonces Khrushchev y John Kennedy, pero sin contar con Cuba. O sea, si usted cuenta con el país y hace un acuerdo para instalar esos cohetes nucleares, pues, debe también contar con el país con el cual usted hace el acuerdo para retirarlo. Eso no lo hizo la Unión Soviética y realmente causó muchas fricciones y enfriamiento de las incipientes relaciones, porque hay que tener en cuenta que las relaciones de Cuba con la Unión Soviética entonces fueron a finales del año 61. Es decir que, y lógicamente, se agradece también el apoyo que tuvo Cuba de la Unión Soviética, pero ese hecho provocó un enfriamiento de esas relaciones por cuanto Cuba presentó cinco puntos para Estados Unidos. O sea, cinco puntos donde incluía esos puntos, por ejemplo, la devolución del desmantelamiento de la base naval de Guantánamo y la devolución de su territorio a la soberanía nacional. Eso no se produjo. Y también el cese de los atentados, de las acciones terroristas a los Estados Unidos, el cese de los vuelos espías, etc. Cinco puntos que no se tuvieron en cuenta a la hora de retirar el sujeto. Y sencillamente la Unión Soviética lo que le arrancó a la administración norteamericana fue de palabra, de palabra, que no iba a invadir Cuba. Pero eso se mantiene. O sea, esa espada de Damocle, que nadie habla de ella, se mantiene porque ninguna administración norteamericana, ni siquiera la actual de Barack Obama, ha desmontado legalmente ese plan de invasión que tiene el Departamento de Estado. Hay que decir que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene una sección especial para Cuba donde incluye, y eso se refrendó cuando Reagan y los Bush, etc., de invadir a Cuba. O sea, de palabra, le arrancó eso a la Kennedy. Cuba no estuvo de acuerdo, lógicamente. Si usted va a retirar los cohetes, porque a todas estas, tampoco los de Turquía, parcialmente se retiraron, no todos. Es decir, que Estados Unidos mantuvo su superioridad militar nuclear y, en este caso, pues no se contó con la dirección cubana para ello. ¿Qué hay que decir también de aquello que lo dijimos en la entrevista? Que el pueblo cubano estuvo firme, no hubo miedo y que estaba dispuesto a enfrentar cualquier agresión del imperialismo norteamericano al costo que fuera necesario para preservar la soberanía y la independencia del país. No hubo miedo y realmente el pueblo se preparó a conciencia como nunca para enfrentar lo que sea. Pero, no cabe duda que fue un hecho histórico y que debiera incluso profundizarse en ello y no como salen los medios, de una forma un poco frívola este hecho como algo, bueno, que pasó pero sin profundizar verdaderamente para que la opinión pública tuviera y tenga cabal conocimiento de algo tan importante como eso. que la opinión pública de algo y de algo